Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Héctor, esto es Diario del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, unboxings, reseñas, respuesta a tus preguntas y en esta ocasión, primeras impresiones sobre las franjas de regalo del ciclo 6, Día de la Madre de Natura 2021. ¿Por qué primera impresión? Porque me han estado pidiendo y preguntando mucho en mí, tanto en el canal como en el grupo de Facebook, sobre las franjas de regalo. Ya hay como una, digamos, una especie de, pues yo digo controversia, ¿no? Porque es distinta, porque no es igual a las que llevamos desde hace años, ¿no? Y quiero explicar lo que al momento viene en la guía del consultor Natura, que antes conocíamos como consultoría, para que sobre eso nos basemos un poco a cómo puede estar el ciclo respecto a las franjas. Lo personal a este punto en el que estoy grabando y transmitiendo este video, no he tenido yo esto que se llama descubriendo tu ciclo, que es una de las reuniones de Natura en la que nos muestran justamente como un momento Natura, pero para que uno pueda ver, pues, de qué va y te lo explican y te dan tips y demás, ¿no? No he visto yo esa parte, por eso me había estado esperando, porque quiero como más información. Entonces, vamos a basarnos en lo que viene en la guía del consultor para que puedan ustedes también tener como una idea del por qué. La gente que es nueva, y esto sí es como un tip muy bueno, creo, la gente que es nueva, no piensen lo que fue, en lo que era antes, porque a ustedes no les tocó. Entonces, ustedes visualicen cómo van a hacer esto y para ustedes yo creo que va a ser como algo bueno, porque es una nueva manera de hacer cosas y de lograr mayores ventas, porque creo que ahí está el truco que no es truco, más bien el tema del por qué el cambio. Pero a veces pasa, la gente que ya lleva tiempo se acostumbra, y eso es una realidad, nos acostumbramos a cierta mecánica dinámica que cuando nos la mueven tantito nos enojamos, ¿no? Es como, ¡ay, no, ya me la moviste y ya tenía planeado! No, a veces no está mal que te hagan hacer cosas nuevas o diferentes para que tú veas cómo seguramente si lo haces bien, pues, podrás ganar un poco más. Me gusta la consultoría, la guía del consultor, trae varias cosas interesantes sobre los regalos del Día de Madres, como lo de envíos y demás. Entonces, bueno, para que no nos confundamos. Tú ya viste en este canal del especial sobre qué regalos vienen, ya viste incluso un unboxing donde te muestro algunos, y pues vamos a ver. Aquí dice, y esto es lo que vamos a ver. Ahora sí que esto es lo que tenemos nosotros que analizar y que poder bajarlo a estrategia, ¿no? Dice aquí, ganancia celebrando a mamá. Conoce cuántos beneficios puedes obtener de regalos del Día de Madres y gana los premios de las siguientes franjas. Entonces, en esa parte es como muy normal. A eso sí estábamos acostumbrados, ¿no? Se gana los primeros siete días del ciclo. Viene muy claro, para mí al menos, pero es donde, insisto, estaba el tema controvertido. Estas franjas de aquí son para los primeros siete días del ciclo. Ajá. Aquí dice claramente la cantidad de regalos. Dice, compra esta cantidad de regalos de madre los primeros siete días del ciclo y entonces cada número de regalos te van a dar una franja, ¿no? Te van a dar, valga la redundancia, otro regalo. Y estos son los regalos que te tocan. Entonces, aquí es donde, insisto, estaba la controversia, porque antes era por monto. Tú vendías determinado monto y te ganabas un regalo, una franja. La más alta casi siempre era de 6 mil pesos. Y ahora, no, ahora es por regalo. Entonces, ¿dónde está la disyuntiva? En que dice, por ejemplo, tres regalos. Entonces, ¿qué pasa si alguien vende algún kit de 600 pesos? ¿No? Vendió 1,800. Y se gana con tres paquetes este regalito. Pero se sobreentiende que si alguien vende tres paquetes de pulpas, que son mucho más económicos, pues también se lo va a llevar. Y entonces viene esto de, híjole, es que si le tira los regalos altos, seguramente me podré llevar menos franjas, ¿no? Y hay quien le tira los regalos un poquito de menor precio y se puede llevar prácticamente, pues, todas, ¿no? Entonces, aquí no hay que pensar en lo que hacen los demás. No hay que pensar en lo que está haciendo alguien o vaya como en esta parte de competencia, sino en lo que voy a hacer yo. Si tú eres alguien que todos los ciclos vende bien y que todos los ciclos especiales los aprovecha, créeme que vender 20 regalos no va a ser difícil. Si lo combinas en... O sea, hay gente que fácil, fácil vende 10 paquetes de pulpas. Imagínate que los otros 10 los divides en otros paquetes, ¿no? Esto en caso de que quieres aprovechar, obviamente, tus 20 regalos y tu franja de... que te dan por vender 20, ¿no? Otra cosa que había como ahí era esta parte de los costos. Si tú analizas, si tú vendes regalos caros o de precio más alto, tu ganancia económica va a ser más alta. Tú vas a tener una mayor ganancia por vender más. Alguien que venda paquetes más económicos, a lo mejor se va a llevar varios de estos, pero no necesariamente va a tener una ganancia económica alta en la parte directa de tus productos, ¿no? O sea, la venta por producto va a ser menor si tú vendes regalos menores, ¿no? Entonces, por ahí había un comentario interesante en uno de mis grupos... No, perdón, en uno de mis videos, y que sería como una cuenta. Decía, realmente, si tú vendes determinada cantidad de regalos, puedes sumar 20 y realmente tu inversión, creo que era entre 5 y 6 mil pesos, que para un ciclo de madre sigue siendo una venta promedio baja, porque la mayoría creo que vende un poquito más de eso normal, porque es un ciclo especial. Entonces, tal vez no te claves tanto en eso, trabaja tu ciclo normal, ve, ahora sí que analiza cuánto estás vendiendo y sobre eso ya tú ves si te conviene invertir. Por ejemplo, si vendes 9 regalos, ¿te conviene invertir en 3 regalos para ganar el premio de 12? Sí, porque son 3 regalos. Pero, de 12 a 20, pues ya son 8. Te conviene más bien como plantearte la meta de... Pues quiero vender... Hay gente que se pone la meta, quiero vender 10 mil pesos en día de madres, ¿no? Y lo que sea por añadidura en regalos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero yo quiero vender 10 mil pesos. Entonces, planteate una meta inicial en el ciclo para que tú, pues, trabajes sobre ello. Si tú quieres vender 20 regalos, pues entonces ofrece, 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 y cuando, y pues suma, ahora sí que junta esos regalos y te ganas tu franja. Aquí veo la disyuntiva de... Si vendes regalos pequeños, sí te vas a llevar de regalo, pero es mejor vender muchos regalos y mientras más combinados sean precio, pues mejor. Entonces, mira, el de 3 regalos, que es este, te dice que te está dando un desodorante invisible antitranspirante en crema, un hidratante facial fast de selección, puede ser piel normal a seco, piel mixta grasa. Y con vender 3 regalos ya te estás ganando 269 pesos en regalos. Por vender 6 regalos, te estás llevando 2 labiales Viva Hidra, factor de protección solar 8, y una máscara de Ecos Patagua. Este regalo tiene un costo de 543 pesos. Aquí dice más, más, más. Eso quiere decir que son acumulables. Había esa duda. De siempre, pensaban que solo por vender esos regalos te ganaban solamente este. No. Aquí dice un más y aquí dice un más. Entonces, son acumulables. Por 9 regalos, te ganas un Nerva 12 jabones en barra y un Natura Luna Rosé, que es un perfume, que cuesta este kit 878 pesos. Ya sumamos un poquito más. Por 12 regalos, te estás llevando los audífonos Bluetooth, que ya suman 1,361 pesos. Estos son los audífonos. Te los quiero mostrar porque es como el regalo más especial de las franjas. Natura a veces los incluye así. Nos ha dado en franjas navideñas o de madres un reloj. A veces ha dado un estuche como tipo alajero. Bolsas como especiales. Y estos son los audífonos. Yo ya los estuve probando. Te duran 3 horas aproximadamente de batería continua. Aquí los cargas. Trae su cargador para que lo pongas aquí. Esto tal cual es como una fundita nada más. Esta parte de aquí, que es la que es de Natura. Aquí dice el mundo es más bonito contigo. Viene el logo para que los cargues. Esta es la franja de 12 regalos. Si tú vendes 12 regalos, pues obviamente es esto, más esto, más esto, más esto. Por 20 regalos te mandan un esencial exclusivo masculino y un iluminador de rostro y cuerpo. Que dicho sea de paso, está buenísimo este iluminador. A mí me gusta mucho. Entonces, si tú sumas, si tú vendes 20 regalos, que sería tú, vaya como una meta ya de entrada, te vas a llevar todos estos montos en regalos. Ajá. Son aproximadamente, son 1,370 y 1,361. Ya son casi 2,700 más 878. Pues es mucho dinero, ¿no? Creo que son más de 4,500 pesos en regalos. Entonces, eso está muy bien porque si tú vendes 20 regalos, ya te llevas en regalos una buena cantidad. Obviamente, estos productos los puedes vender, que esa es la idea. O los usas, los rifas, los regalas, como tú quieras. Esas serían las franjas de los primeros 7 días. Ojo, tú checa el día que empiezas y cuenta. Ese día cuenta generalmente como día 1 y cuenta 7 días. Porque a partir del día 8 ya no vas a tener disponibles estos regalos, ¿ok? Ya no van a estar disponibles. Luego dice aquí, y si además pasas 800 pesos de productos de revista promocionados y no promocionados durante los primeros 7 días, llévate de regalo una crema corporal de 200 mililitros de frambuesa y pimienta rosa. ¿Esto qué significa? Que si tú no solo metes regalos de día de madres y metes algún tipo de, vaya, productos normales que están en revista que por lo menos sumen 800 pesos, te llevas esta de más. Dice aquí abajo, las franjas de regalo aplican acumulando el monto seleccionado en regalos de madres durante los primeros 7 días. En este caso, el monto ya es cantidad de regalos, no es un monto de dinero. Los montos para ganar las franjas de regalos son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar liberado. O sea que a lo mejor es eso, el día 1 metes 6 paquetes. Y de pronto en el día 5 de tu ciclo metes otros 6 paquetes, pues en la siguiente te llevarías el de los 12 regalos. Es así como funciona. No se consideran estos montos productos promocionados y no promocionados, venta especial, kilíder, nada de eso. O sea, solamente los paquetes que vienen en tu especial de Día de Madres o que vienen en las primeras páginas. Que son las páginas, si no me equivoco, de la página 6 a la 29 de tu revista normal. Ya pasaron los 7 días, te vas a la que sigue. Entonces, si pasas un segundo pedido, durante el ciclo te llevas de regalo un esencia LUT femenino que cuesta 833 pesos. Este perfume está súper rico. Yo lo tengo entre mis muestras, es este, es de 50 mililitros, es perfume, o sea, es de los que te dura mucho tiempo. Y la verdad es que es muy, muy, muy elegante. Este es el perfumito que te darían solo por hacer un segundo pedido durante el ciclo. Ojo, durante el ciclo. Puedes hacer un primer pedido de paquetes de Día de Madres y hacer un segundo pedido después y te lo vas a ganar. Y aquí viene la segunda parte de las franjas. Estas ya son a partir del día 8. Estas ya son las franjas normales de tu ciclo. Ya que aplica tu nivel. Bronce, plata, oro, platino, zafiro, diamante. A partir del día 8, la buena es que participan regalos del Día de Madres. Es decir, tú hiciste unos pedidos ya en los primeros días y de pronto te siguen pidiendo paquetes. Te van a contar ese monto. Aquí ya si es por monto, te va a contar para tu franja de camino de crecimiento normal. Entonces, la franja de 1600 te incluye un primer blue, que es buenísimo, y un lápiz cajal para ojos marrón. El nivel plata le sumas un aceite trifásico de pitanga y un repuesto tónico detox hidratante de Kronos. El 3400 te incluye un aceite corporal de rosas y almendras de 200 mililitros y un repuesto de jabón cremoso para manos hervadoso, que es buenísimo. Y un rubor compacto a elección rosa, bronce o coral. Tú eliges cuál de los tres. La franja de 6400, que es para los platino, zafiros y diamantes. Te llevas un Omen Dome, que es un nuevo perfume que va a salir en ciclo 7. Y una crema para afeitar y un bálsamo para después de afeitar de la misma línea. Esto ya es un prelanzamiento. El nivel platino siempre tiene este tipo de cosas y está muy bueno porque te permite tener productos de lanzamiento del ciclo que viene. Entonces, esas son las franjas. Estas son las normales. Digamos que estás a estas y estás acostumbrado. Si estás en ciclo 5, por ejemplo, y estás a poquito de crecer algún nivel, crécelo, crécelo para que tengas la posibilidad de llevarte estas franjas. Aquí ya, si te gustan las franjas o no te gustan las franjas, ya es una cosa como más personal. Hay gente que sí le gustan, hay gente que no. Hay gente que no le gustan porque no conoce los productos que vienen. Entonces, espera productos que conoce, productos que ha utilizado o productos que cree que puede vender más. Eso nos pasa, sobre todo cuando iniciamos. Entonces, aquí, si eres relativamente nuevo, date la oportunidad de conocer, de no viciarte como de estos comentarios y pues ten tu propia iniciativa y tu propio trabajo. Si ya tienes tiempo y demás, piensa qué estás haciendo, qué te funciona y qué puedes hacer diferente. Porque a veces es eso lo que nos jala, como que aprendemos una manera y creemos que es la única que hay. Y no, aquí ahora Natura nos reta a cambiarnos el chip y decir, bueno, ahora vende más regalos para que te ganes todas las franjas. Pero si tú estabas acostumbrado a vender poquito, ahora el reto es vender mucho más. ¿Cómo lo logras? Invitando a más clientes, invitando a más personas, pidiendo referidos, haciendo n cantidad de cosas que te van a ayudar a cambiarte un poquito el chip. Entonces, este es el regalo, digamos, especial. Es el de los audífonos y nos especifican la compra de 12 regalos, gánate unos increíbles audífonos. Aquí vienen las medidas. Limitado a un beneficio por consultor. En caso de agotarse, se te dará uno similar de igual o mayor precio. En caso de defecto, podrás comunicarte al teléfono de atención ubicado en la caja de los audífonos. En fin, lo promociona porque es el regalo más especial. Así como cuando en su momento teníamos el reloj o cosas así. Entonces, esa sería. Entonces, mi impresión como tal es que hay que trabajarlo diferente. Hay que enfocarnos en vender más regalos si quieres ganarte las franjas. Pero si tú no estás acostumbrado a vender bien, sigue esa dinámica y simplemente verás una ganancia diferente, una forma de ganar diferente, pero te lo vas a ganar. Y creo que eso es lo importante y con lo que nos tenemos que quedar. Así que hazme tú saber qué opinión te merecen las franjas de regalo. Si te gustaron y si no, por qué exactamente no te gustaron. Pero a mí me gusta cuando debatimos padre, cuando debatimos con argumentos. No nada más porque no me gustaron y ya. Eso es desechable. Entonces, de verdad, cuéntenme. Y pues, esperen pronto noticias. Seguiremos trabajando el ciclo 6. La semana del 15 al 19 de marzo es muy movida en natura. Por todo lo que implica el encuentro nacional digital y n cantidad de eventos. Entonces, pues prepárense. Y pues, por lo pronto yo me despido. Te invito a que te suscribas a este canal, a que me sigas en mis redes sociales. En mi Facebook, Diario del Consultor Natura. Mi grupo de preguntas y respuestas. Mi Instagram. Y mi TikTok, arroba soy Héctor Ledesma. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Héctor. Besos al cielo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!